El mensaje de Leopoldo López, hoy preso político del régimen venezolano, no ha cambiado con los años. La lucha, siempre en las calles por la libertad, la seguridad, mejores empleos y la democracia, ha sido una constante. Una lucha que lo llevó tras las rejas, lamentablemente, pero no ha mermado su discurso. Han pasado cuatro años desde que Leopoldo López soñaba con una mejor Venezuela. Todos me han dicho que sueñan con una Venezuela diferente, con una Venezuela mucho mejor. Como una Venezuela en donde todos tengamos trabajo y empleo digno para progresar. Donde lo importante sea construir el futuro sobre lo que nos une. Y no seguir perdiendo más tiempo discutiendo lo que nos divide y distancia. Y este mensaje lo ha mantenido hasta el sol de hoy, ya no desde la libertad, sino desde una pequeña celda en ramo verde. Un mensaje de lucha pacífica en las calles es lo que lo llevó a la cárcel. Hermano, hermano venezolano, te queremos convocar para que demos una manifestación. Una manifestación contundente, masiva, pacífica, sin ningún tipo de violencia. Por otro lado, Nicolás Maduro no ha cambiado su discurso tampoco, desde que vociferaba y amenazaba. Grite, llore, patalee, el pelucón fascista que está involucrado en violencia y conspiración irá para donde tiene que ir. Palpote. Pelucón, pelucón, prepárate, palpote. Y también lo cumplió y mantiene el mismo discurso. Maduro se aferra al poder que se le escapa. Leopoldo se mantiene en pie gracias a su convicción de que cada venezolano realmente puede vivir mejor. Esta batalla la sigue ganando Nicolás con su dictadura disfrazada. Próxima batalla, 6 de diciembre, porque el final de la guerra aún no está escrito. Para el venezolano TV España, Carlos Angola. Próxima batalla, 6 de diciembre, para el venezolano TV España.